Este domingo Argentina y Francia jugarán la final de la Copa del Mundo y quería aprovechar esto para hablar sobre un partido que me parece que genera una gran división de opiniones. El Francia 4, Argentina 3 de los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y no es una división de opiniones entre argentinos y el resto del mundo, sino que dentro de los propios hinchas argentinos también hay esta división de opiniones. De hecho, es algo que he hablado con algunos amigos argentinos justamente. Algunos dicen que Argentina compitió, que a pesar de lo inferior que era aquel equipo de San Paoli, es increíble como fueron capaces de darle pelea a Francia, marcarle 3 goles y de hecho estar a punto de empatarles. Mientras que otros dicen que la verdad fue un marcador bastante engañoso y en realidad aquel partido fue un baile de la selección de Francia. De hecho, hice una encuesta en mi Instagram y a pesar de que la mayoría dijo que Argentina compitió, que Argentina dio pelea, la diferencia tampoco es tan grande. Y si yo tuviera que dar mi opinión, sinceramente me quedaría con la segunda opción. Y es que, de verdad, más allá de que el marcador terminó siendo 4 a 3 y que increíblemente por un momento Argentina fue ganando 2 a 1, por lo menos a mí, en ningún momento me dio la sensación de que era un partido que Francia podía llegar a perder ni que Argentina podía llegar a ganar. De hecho, cuando el partido se puso 2 a 1 para Argentina me pareció extrañísimo, casi como un accidente y que simplemente era cuestión de tiempo para que Francia hiciera el segundo, el tercero y el cuarto, como efectivamente terminó pasando. Después, con una Francia regulando y con el 4 a 3, sí hubo un poco más de emociones, pero insisto, me parece que el marcador terminó siendo engañoso y que fue una victoria clara y absoluta de los franceses. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?